ok buenos días a todos los youtubers pues ya cerrando este ciclo de video tutoriales cerato o virtual dj vamos a hacer un pequeño vídeo dando algunas conclusiones y algunas recomendaciones ya que en manos ustedes decidir por cuál software deciden irse o inclinarse entonces primero vamos a ver en qué son iguales tanto cerato como virtual dj tenemos primero que hay herramientas como ocultar información de las canciones que tanto lo tiene cerato como virtual dj también el hot queen model que en este caso pues es mejor configurable virtual dj gracias a sus diferentes opciones los puntos loop model pues ambos tienen este tipo de crear estos loops y guardar este tipo de loops representación gráfica de la onda ya sabemos que cerato solamente tiene una forma virtual dj tiene tres formas también tenemos la ayuda en pantalla ambos tienen ayuda en pantalla la configuración de idiomas en este caso vemos que virtual dj pues tiene un poquito más de idiomas en su configuración el administrador de archivos ambos tienen administrador de archivos carpetas virtuales también ambos tienen carpetas virtuales listas de preparación ambos cuentan con la lista de preparación el smart create también esto ambos soportan smart create el zinc también ambos tienen sincronización la grabación de audio ambos permiten grabar audio grabación de video ambos permiten grabar video actualizaciones desde que sean programas pagos ambos permiten esto actualizar y también en sus versiones de que vienen con las controladoras como es la hono la led o la intro de cerato también mezcla de key el análisis de los bpm edición de bpm efectos de parada el remoto ambos tienen para tener remoto tanto en tablets como en celulares los efectos los efectos también el plan play o conecta y trabaje de que pueden llegar conectar su controladora y automáticamente empezar a trabajar el código de tiempo para los que utilizan vinil ambos tienen y los sampler entonces como podemos ver ambos tienen las mismas características y virtual dj en algunos casos es superior por algunas añadiduras otras cositas más que le mete a estos elementos de aquí se me escaparán algunas dejo este video abierto para que pronto en en abajo puedan escribir si hace falta algo ahora nos vamos en que se diferencian virtual dj y serato serato tiene una herramienta que llama serato flip si y virtual dj tiene karaoke tiene para eh producción de radio por internet tiene una herramienta que es sandbox que también está explicado en los videos tiene mejor skin y pieles eh el mapeo es más personalizable en virtual dj y las descargas y materiales extras algunos dirán que serato también tiene mapeo pero el mapeo de serato es para algunas controladoras no para todas y tiene que ser con serato pro si es nuestro serato el que viene con la controladora no nos permite hacer este tipo de modificaciones entonces eh como ustedes ya pueden analizar eh en estas pequeñas diapositivas hemos visto que virtual dj por algunas opciones es un poco mejor para mi aspecto sin embargo los dos son muy buenos software ya también es preferencia de cada quien eh o gusto de cada quien en los precios los dos actualmente están en el mismo precio eh podemos ver que serato nos vamos a la fecha de hoy serato ok esta es mi página para que todos la visiten aquí tengo varios materiales eh www.djfavitrider.com 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 y nos vamos aquí para serato en serato viene el serato viene el serato básico que cuesta 64 dólares normalmente cuesta 129 pero en esta temporada están en oferta la suite completa tiene un valor de 149 y realmente vale 299 lo mismo que vale virtual dj pro si hace algunos meses virtual dj era más económico o serato en cierta forma era más caro serato ha venido últimamente bajando eh sus precios ya que por lo menos eh pioner eh sacó su línea sacó su software e intentó eh digamos que sacar su propia línea ha tenido muchos problemas eh pioner y por eso actualmente el mercado salió la eh 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 ese z si no estoy mal la la versión 2 que viene nuevamente con cerato eh con respecto al 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 hardware de esos programas lamentablemente para cerato es limitado tiene sus buenas controladoras si pero todas estas controladoras que maneja todos estos todos todo este hardware que maneja cerato también lo maneja virtual dj y más en virtual dj encontramos si queremos probar virtual dj por un mes la versión pro vale 19 mil dólares si lo queremos todo el pro infiniti vale 299 que nos permite eh realizar solamente un pago último único actualizaciones gratis controladores ilimitados permite el uso profesional y trabajar con la versión 7 si queremos entonces podemos manejar la versión 7 o la versión 8 y tenemos otra opción que es la plus que solamente nos permite manejar una controladora entonces si en nuestro caso tenemos ejemplo la wigo descargamos y es como una versión pro pero solamente para la wigo tiene todas estas características también puedes cargar material eh tiene actualizaciones gratis eh pero entonces solamente funciona con esta versión con esta controladora que pena que es la pioner wigo si también en rendimiento creo que virtual dj es un poco más liviano no me sobrecarga la computadora y mucho menos pues el portátil ya sabemos que muchos de los djs hoy en día utilizan portátiles por su movilidad entonces eh me parece en ese sentido que virtual dj lleva un paso adelante también nos permite llevar varias varios elementos como mencionamos anteriormente que es la parte de karaoke la parte de mezcla video la parte de sandbox eh entonces creo que virtual dj en ese sentido eh va un paso adelante sin embargo cerato también tiene lo suyo creo que tiene mejores efectos que virtual dj y eh pues el mercado que se le ha hecho a este programa que es exclusivamente para dj pero con este nuevo mercado que se está haciendo se está intentando masificar porque lamentablemente pues han venido perdiendo mercado frente a virtual dj y a otros eh software como también puede ser tractor y demás eh ya las decisiones de ustedes eh los dos software manejan muy bien eh los entornos de la disco ya está en el talento de cada uno de ustedes puede realizar buenas mezclas sin embargo pues esta saga lo hice para que vieran y conocieran los dos programas a grandes rasgos hay cositas que no hemos tocado y que de pronto en el futuro iré tocando poco a poco no siendo más me despido hasta una próxima oportunidad una 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 Gracias por ver el video.